Días antes de asumir su quinto mandato, Vladimir Putin anunció a través de su Ministerio de Defensa que se iban a realizar maniobras militares con justamente armamento nuclear. Y lo realiza, esas maniobras, muy cerca de la frontera con Ucrania. Por eso, la pregunta que surge es, Vladimir Putin, ¿está evaluando realizar un ataque nuclear a Ucrania? Mirá. Por primera vez desde la invasión de Ucrania, la Federación Rusa realizará maniobras con armas nucleares tácticas. ¿Existe una amenaza de escalada? ¿Planea Rusia un ataque nuclear en Ucrania? El 6 de mayo, un día antes de la nueva investidura del presidente ruso Vladimir Putin, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa anunció que preparaba maniobras con armas nucleares tácticas cerca de la frontera ucraniana. En un futuro próximo. Las maniobras serán llevadas a cabo por unidades de misiles del Distrito Militar Sur, que son de defensa antiaérea, con la participación de las fuerzas aéreas y navales, con el objetivo de aumentar la preparación de las fuerzas nucleares no estratégicas. Además de las regiones rusas, la zona de defensa aérea rusa incluye Crimea anexionada en 2014 y las cuatro regiones ucranianas del sureste parcialmente ocupadas por Rusia en 2022, que son la República Popular del Donetsk, la República Popular del Lugansk y los oblastes de Zaporizhia y Gersom. Moscú afirmó que esta es una respuesta a las declaraciones de dirigentes de las potencias occidentales sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Putin inició su quinto mandato. Al finalizar el mismo, sumará un total de 26 años en el cargo. Lo hizo con las pompas de un zar. La ceremonia de toma de posición se realizó en la Zara Andrzejewski, del Gran Palacio del Kremlin. El exjefe de la KGB inicia en uno de los contextos más delicados de la relación de Rusia con el mundo occidental. Vladimir Putin advirtió en varias oportunidades a Occidente de la posibilidad de una guerra nuclear en caso de enfrentamiento directo con Rusia. El portavoz de prensa de Putin Putin, Dmitry Peskov, relacionó las anunciadas maniobras nucleares con declaraciones de políticos occidentales sobre un posible despliegue de tropas en Ucrania, mencionando en particular al presidente francés Emmanuel Macron. Pero, ¿qué son las armas nucleares tácticas? Se consideran armas nucleares tácticas las cabezas nucleares para sistemas de misiles terrestres con un alcance de hasta 500 kilómetros y los sistemas de misiles lanzados desde el mar o el aire con un alcance de hasta 600 kilómetros. Sin embargo, no existen límites claros para la clasificación. Los expertos coinciden en que el uso de armas nucleares en Ucrania es improbable y también inútil porque desde un punto de vista militar no tiene sentido, ya que afectaría a sus propias tropas y a su país, dado la cercanía territorial de ambas naciones, pero con Putin nada es seguro. Basta recordar que decía que no iba a invadir Ucrania y lo hizo. En las maniobras previstas, Rusia no podrá practicar ataques sino sólo el procedimiento para su uso. Esto se debe a que las ojivas no estratégicas se almacenan normalmente separadas de los misiles y aviones que pueden dispararlas. Desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania, en Occidente se teme una escalada nuclear. Según políticos y expertos occidentales, esta es precisamente la razón por la que se han suministrado armas a Ucrania de forma lenta y limitada. Según Matiev Ologné, del centroamericano Wilson, la maniobra nuclear rusa hace parte de la constante intimidación por parte del Kremlin con el objetivo de minar la determinación de Occidente de apoyar a Ucrania. Para el especialista, Putin también quiere presentarse como un líder fuerte con las maniobras. Los expertos suponen que los ejercicios nucleares de Rusia son una señal y una advertencia a Occidente. Los analistas internacionales y los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido y Francia coinciden en que no hay nada bueno en esta señal política de Vladimir Putin horas antes de asumir su nuevo mandato. También concuerdan en que se debe intentar tomar el mensaje con la mayor sobriedad posible. ¡Suscríbete al canal!